Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Los fanáticos aseguran que hay fraude en Hexatlón México y es que existen varias acusaciones en redes sociales acerca de algunos aspectos vistos en las últimas semanas de Hexatlón, como por ejemplo la salida de algunos atletas y la protección de otros dentro del reality show, ya que muchos televidentes aseguran que aunque los atletas restantes han tenido un gran desempeño, existen otros participantes que pudieron haberse quedado más tiempo. Una de las acusaciones más recientes rumbo a la gran final es la salida de Maki, atleta azul que perdió contra Paulina Martínez, atleta roja que actualmente también quedó fuera de la competencia. Y es que la salida de la Amazona fue señalada por los televidentes, quienes aseguran que la producción orquestó todo para su salida y que así la atleta pudiera descansar y regresar para la siguiente temporada. Sin embargo, este truco no fue muy bien visto. Otra atleta que también ha sido bastante señalada es Sudi, leyenda que regresó a las playas de Hexatlón para ganar. Desafortunadamente para ella su desempeño ha sido uno de los peores y aún así sigue en la contienda, situación que deja muchas dudas hacia la producción. Esperemos estar equivocados. Los televidentes sueñan por ver una gran final honesta con los atletas correctos, pues es que de lo contrario podríamos ver una gran molestia y sabotaje hacia la nueva temporada del reality de TV Azteca. ¿O tú qué dices? Hazte aquí la nota. No olvides dejarnos un comentario, activar la campanita. Si te gustó mi video regálame un like y no olvides suscribirte. Express Noticias, tu canal.